Carmen, una propuesta bastante interesante que toma elementos de la ópera Carmen, pero situada en la frontera entre México y Estados Unidos con la problemática de la migración mundial que parte desde nuestro país y los cazadores de migrantes. A partir de esto se desarrolla una historia de amor entre Carmen, una joven mexicana que huye de la violencia que aqueja a su comunidad y un ex soldado. Aunque no es explícito el tema, sufre de estrés postraumático después de dos misiones en Irak. Al defender a Carmen de los cazadores de migrantes, Aidan mata a uno de ellos y comienza un viaje de escape hasta que logran llegar a un cabaret de Los Ángeles, regenteado por una amiga de la madre de Carmen, personaje interpretado por la actriz española Rosy de Palma. Entre números musicales muy bien dosificados, esta historia de inmigración, amor, simbolismos y la muerte anunciada de Aidan hacen una película interesante de ver. Si tal vez el número musical de Rosy de Palma no es muy afortunado, los demás sí lo son. Carmen resulta una película digna de ver con temas bien tratados bajo una buena dirección y con grandes actuaciones y una espectacular fotografía. Carmen cuenta con las actuaciones de Melisa Barrera, Paul Meskel, Rosy de Palma y la dirección de Benjamin Millepiet.